¡Otro! ¿De quién somos descendientes? Toda esta generación Todos, todos a un tiempo Todos vengan a formar Formados estamos ya En esta triste soledad Noche tener luz a él Pero era noche a la alegría En la más triste situación ¿Dónde es la inundación? Laiga ya el Hijo de Dios Para dar la oración Este es el Hijo de Dios El Mesías verdadero Es el Hijo de José Y de María llena de gracia A las doce de la noche Llegó aquí el Hijo de Dios En la caja y en el pesebre Es nacida y empeñada Los tres reyes del oriente Bajaron a adorar Bajaron a adorar Al Mesías verdadero De rodillas lo ofrecieron Oh mi rey y el sancio Esos tres reyes fueron Muchos gasparos y batallar Y los evangelistas lo batizaron allá Pase yo el Hijo de Dios A su brinda habitación Y los evangelistas lo haremos De su eterna salvación Pues en fin Los dejamos Que lejos, lejos los vamos Y hasta el año venider Si nos volvamos a ver Solo Dios los sabrá Y el que exista lo verá Vamos todos con amor Todos dígamos adiós Hasta aquí se acaba todo Se acabó la humanidad